Ábreme la puerta, ábreme la puerta Que estoy en la calle y dirá la gente Que esto es un desaire Y dirá la gente que esto es un desaire Allá adentro veo, allá adentro veo Un bulto tapado, no sé si será Un lechón asado, no sé si será Un lechón asado A las arandelas, a las arandelas A las arandelas de mi corazón A las arandelas, a las arandelas A las arandelas de mi corazón Un lechón asado, no sé si será 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 ¡Gracias! Alabemos todos, alabemos todos al niño Jesús, que nació en Belén y murió en la cruz, que nació en Belén y murió en la cruz, también alabemos, también alabemos con mucha alegría a sus santos padres, San José y María. A sus santos padres, San José y María, a las arandelas, a las arandelas, a las arandelas de mi corazón. A las arandelas, a las arandelas, a las arandelas de mi corazón. Corazón Llegó Navidad Navidad Llegó Navidad Llegó Navidad A las arandelas Gracias.